El Día de los Derechos de la Mujer Recordamos entonces, en los inicios en Bairún, en el año 55, muchos, muchos años después, en el 78, el Plan de Acción de Buenos Aires. Ese Plan de Acción de Buenos Aires que fue la hoja de ruta que durante 40 años nos direccionó en los temas de combinación sur-sur. Este año celebramos los 40 años en Buenos Aires con una celebración espectacular, pero no solo por este recibimiento que nos dieron en el hermano país de Argentina, sino por el trabajo que allá se desarrolló. Pau más 40 es la continuidad de esa hoja de ruta que se estableció en el 78 y que nos reta aún más y nos da unos mayores desafíos. Me encanta estar acá, entre colegas, entre compañeros de trabajo, entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre académicos. Porque lo más importante que tenemos en el tema de la cooperación sur-sur son las personas. La cooperación va direccionada a las personas. Esa Agenda 2030, esos objetivos de desarrollo sostenible son para el beneficio de las personas. Siempre hablamos a nivel de desarrollo como si el desarrollo fuera algo muy extraño o de pronto en términos económicos. La visión de desarrollo es precisamente para las personas. Y son las personas las que hacen posible que la cooperación sur-sur suceda en ese orden de transferencia de conocimiento. ¿Quién transfiere el conocimiento? Personas. ¿A quién le transfieren el conocimiento? A personas. Esos expertos son los que en la APC Colombia hemos denominado embajadores de conocimiento. Estos embajadores de conocimiento tienen unos talentos especiales que han desarrollado a lo largo de la buena práctica que han establecido en alguna de las políticas públicas en algunos casos o en otros casos en acciones que vienen desde los proyectos de la sociedad civil. Los embajadores de conocimiento viajan a otros países, dejan a sus familias, dedican largas horas a preparar los proyectos, pero existe algo que los motiva, algo que es lo que les permite relacionarse con otros pares y establecer esa red de trabajo. Esa red de trabajo que garantiza que la transferencia de conocimiento no sea simplemente una sesión de trabajo en unos proyectos que pueden durar un año, máximo dos años, sino que quede también en el corazón de los otros pares que lo reciben y sobre todo de la gente que lo recibe. Voy a contarles algunos ejemplos de lo que ha sido la cooperación Sur-Sur y estos proyectos y cómo le impactan a la gente. Bolivia, La Paz, se transfiere el modelo de ciclovías de la ciudad de Europa. Ese modelo que logra para la gente, que es lo que estamos hablando, de la ciudad de La Paz, mejores espacios de recreación, mejores espacios de compartir con la familia y sobre todo mejora la salud, que es una de las apuestas que se tiene. Vamos a Paraguay. La transferencia del modelo de relevos. Un modelo que lo que busca es la inclusión de la población con limitaciones auditivas, la población sorda, y la transferencia de este modelo permite entonces que la gente pueda estar más incluida en la vida cotidiana, a través ya sea de medidas técnicas o del fortalecimiento del lenguaje de señas. Muy pronto estaremos escuchando historias, anécdotas de un grupo de jóvenes colombianos que han sido identificados de los municipios PEDE. Para los que no sepan qué son los municipios PEDE, son 170 municipios en Colombia, nosotros tenemos 1.100 municipios, que fueron los municipios de mayor afectación en el conflicto. Estos jóvenes que salen de esos municipios precisamente estarán dejando a Chile en el programa de líderes solidarios, con lo cual irán a fortalecer sus capacidades en liderazgo. Esto es un mensaje muy grande donde la cooperación sur-sur es una cooperación para buscar nuevas oportunidades. Oscar Avilés, un profesor de mecatrónica de la Universidad Militar, en un proyecto de desarrollo de prototipos para la rehabilitación, pero tiene prototipos robóticos para la rehabilitación que se desarrolló con México, nos cuenta cómo esta experiencia, este intercambio, permitió que se mejorara la técnica en la elaboración de las prótesis y se pudieran desarrollar otras patentes para beneficio de la población que está en sus procesos de rehabilitación. Estos son casos muy puntuales para que ustedes también entiendan cómo la cooperación técnica, la cooperación sur-sur, esa transferencia de conocimiento, esa transferencia de tecnología y de sabores y de saberes impacta directamente a las personas. Estamos en este momento en una cuenta regresiva. El 2030 es ya, es que nos quedan escasos 10 años. Los más pesimistas dirán, otra vez, va a pasar lo mismo en los objetivos del milenio, que les tocó ponerle otro nombre porque no fueron capaces de cumplir. Sin embargo, los que somos más positivos sabemos que podemos hacer más, que estamos comprometidos en hacer más y por eso estamos felicitados, porque sientan realmente ese compromiso, porque este es el momento para nosotros de poder contribuir aún más a la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué esperamos entonces en el ejercicio de este taller? Se van a hablar de métodos, metodologías, herramientas, cuantificación de valor, pero lo más importante es que entendamos que la cooperación sur-sur debe salir fortalecida en los ejercicios prácticos que podemos identificar. Fortalecida para reducir la pobreza, para cerrar las brechas y sobre todo para ese compromiso que tenemos con las personas y para las personas. El aporte de la cooperación sur-sur para no dejar a nadie atrás es una realidad que tenemos el compromiso de seguir la fortalecida. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos, muchas gracias a quienes van a estar en las mesas, en los talleres, a quienes van a estar compartiendo en los paneles, pero sobre todo a ustedes que han venido de los diferentes territorios, a mis colegas de las oficinas de cooperación, de las entidades del orden nacional, para que hagamos todo ese equipo, todo ese grupo, de lo que nosotros hemos denominado el sistema de cooperación internacional de cara a la oferta de la cooperación sur-sur. Muchas gracias. Aplausos.